Pues muy buenos, somos dos bonitas de la YouTube Yo se la sabaná, yo soy su tío Jara Cortés ¿No? Me encuentro aquí, bonita, ¿no? En la Colombia Valle de Anagua Donde estamos viajando El día de la Guadalupe, ¿no? El día de la América, ¿no? La cual vine aquí y me metí Y ya que me ha visto Un bufé, güey, ¿no? Y la gente ha vestido en todas las campas que bailan, ¿no? Y sobre todo Chido, ¿no? Vamos a darle las gracias A los organizadores ¿Qué es eso? ¿No? Ya vamos a venir A la viaje A la viaje Es que no te mando un palito de azar o con todo ese guiricolante Ya lo voy a subir, ¿no? ¿No? Con el verdejo Que no te lo voy a subir, ¿no? Vamos a tener siempre Entonces la vamos a ver Con el agua Porque entonces No te encuentren Y hasta el día No te encuentren No te encuentren No te encuentren Y hasta el día No te encuentren No te encuentren no no a la banda de no 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 en youtube y 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